Capítulo 14. Enmarcando el rastrillo para una cubierta del bote. Los listones principales se terminan a ras de la banda. Entonces se coloca un 2x2 a lo largo del cavalete al ras de la banda en una línea recta y es fijado para el 2x2. Si la banda no es recta, tomar esta oportunidad de ajustar el 2x2 levemente para compensar.